Hola, mi nombre es Juan, soy el ser humano detrás de Juan Pintero. Bueno, después de publicar el video del escritorio, acá te dejo el link, muchos me preguntaron cómo era mi técnica para armar cajones, porque vieron que nos hacía de una forma distinta. No sé qué tan distinta es, pero bueno, voy a hacer un video cortito para mostrar cómo hago los cortes y cómo hago los cajones para poder hacerlo de manera rápida y cuadrada. Para armar cajones con la técnica que yo utilizo vamos a usar melamina de 18 milímetros y el sistema de tornillos ocultos de Krell, para que en el 100% del cajón no se vea ningún tornillo y utilicemos la menor cantidad de canto posible. Estos son los cortes que necesitamos para hacer un cajón de una medida dada. Primero, el fondo. El fondo es de 18 milímetros también. Puede ser de menos, pero inicialmente vamos a hacerlo de 18 milímetros. Después, vamos a necesitar dos cortes de melamina de 18 milímetros, tan largas como el largo del fondo. Si nos fijan, es tan larga como el largo del fondo. Dejas dos. Y después, vamos a utilizar otras dos, también melamina de 18 milímetros, tan anchas como el ancho. Como pueden ver, estas cuatro piezas no tienen el mismo alto. La diferencia, justamente, entre las más petizas y las más altas es de 18 milímetros. Esa es la estrategia que nosotros vamos a utilizar para utilizar el fondo, para escuadrar el cajón de manera rápida. La clave de todo esto es que esta pieza esté 100% escuadra. Entonces sí, las más petizas van adentro y las más altas van por fuera. Si se fijan, yo solo utilicé tapacanto en los bordes de arriba. Bueno, en el frente y en el fondo del cajón es donde van los tornillos Kregs. Entonces, yo voy a marcar a dónde irían los agujeros, para después saber dónde van los tornillos Kregs. Otro lugar que van tornillos Kregs es en el fondo, en la unión entre el fondo y estos perfiles. Entonces, estos dos perfiles ya vos acá. Entonces yo sé que del lado de abajo de esta madera van tornillos Kregs acá, acá, acá y acá. O sea, son cuatro tornillos que unen esta madera con estas dos. Entonces, yo voy a marcar acá, 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 acá y después de vuelta. Los tornillos Kregs que voy a utilizar son los que dicen 32 milímetros o una pulgada y un cuarto. Las que son más petizas van de frente y de fondo y las que son más altas van de costado. Entonces, este es mi cajón. Bien, entonces vamos a utilizar las prensas para... En este caso, el fondo lo estoy usando como referencia. Todavía no está frío. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer que la madera que va a ser de mi frente del cajón quede perfectamente alineada aquí, contra estas dos. Y perfectamente alineada así. Eso se realiza al tacto, finalmente. Cuando yo veo que estas dos piezas están perfectamente alineadas, ajusto la prensa. Listo. Una vez que está bien, ajusto la prensa. Eso me va a garantizar que esta unión no se va a mover cuando yo atornille. Bien, entonces una vez que unimos ya el perímetro de nuestro cajón, podemos sacar las morsas. Lo que vamos a ver es que tenemos el perímetro del cajón y ahora lo que nos toca es unir el fondo. Entonces, vamos a dar vuelta el cajón y vamos a poner el fondo tal que estaba antes. Ahora que viene la magia. La clave de este fondo es que quede completamente alineado entre estas piezas. Si estas piezas están alineadas, significa que este fondo va a actuar de esta manera. Entonces me va a mantener en escuadra el cajón. Yo después lo que voy a hacer es fijar acá y acá para que directamente el cajón no tenga ningún tipo de movimiento. Pero inicialmente lo que tengo que lograr es que estos bordes de estos costados estén completamente alineados con esto. De nuevo, esto se hace el tacto. Cuando veo que no tiene ningún tipo de relieve, significa que está bien. Lo que voy a hacer es fijar el fondo para que ya directamente pueda volver a atornillar. Entonces ahora para que el cajón no tenga ningún tipo de movimiento, yo voy a hacer agujeros acá para unir el fondo con el frente y el fondo. Y ahora sí, con cualquier tornillo alto perforante podemos fijar estos cuatro costados. Yo en este caso pongo unos tornillos de 30 milímetros. Y así es entonces como yo armo los cajones. Luego de este costado van las correderas que lo veremos en otro video. ¡Suscríbete al canal!